¡Suscríbete al canal! El canal de Sicilia. En septiembre de 2009, Chevron y Texaco presentaron una demanda arbitral para que el Estado ecuatoriano sea declarado responsable de fraude judicial. Esto luego del juicio por remediación ambiental planteado por las comunidades indígenas y habitantes de la Amazonía ecuatoriana contra la petrolera. Y cuando perforaban esos pozos, cuando ya salía el petróleo, mandaban el crudo en esas piscinas. Ahí mandaban. Allá en cada pozo salían dos o tres piscinas. Y el caso es que cuando llovía, rebotaba eso. Y rebotaba ese petróleo y se mandaba por los esteros. Lo que ha sido un sufrimiento permanente, lento, progresivo. El saber que la contaminación está ahí y no se va. De acuerdo con información oficial de la Procuraduría General del Estado, el objetivo de Chevron es lograr una declaración del tribunal que establezca que la sentencia del lago agrio es nula, o que el Ecuador sea quien deba cubrir los montos a los que ha sido condenado por daño ambiental. Con la finalidad de que la ciudadanía conozca de cerca la problemática, la Procuraduría realizó la película El Juego Sucio. Es simplemente una herramienta comunicacional para hacer más fácil la transmisión del mensaje. La película va a ser inicialmente lanzada en el MAC en Guayaquil el día 12 de octubre, la semana próxima, y luego va a ser presentada a través de diversos foros en universidades o cines a partir de esa fecha, tanto en Guayaquil como en Quito y otras ciudades del país. La información registrada en la película relata el proceso arbitral real entre Chevron y Ecuador, explicando el caso con personajes y situaciones ficticias. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La continuidad de la revolución del conocimiento es uno de los ejes del plan de gobierno de Alianza País. Esto fue presentado el sábado en la Quinta Convención Nacional del Movimiento. Este documento profundizará los cambios y defenderá los avances sociales alcanzados en esta década. 12 revoluciones contempla el plan de gobierno de Alianza País 2017-2021, la mayor agrupación política del Ecuador. Uno de los ejes de este plan es la continuidad de la revolución del conocimiento. Logro que, de acuerdo a René Ramírez, titular de la Cenecit, se debe seguir profundizando. Todavía se necesita mucho. Si bien somos un país que hemos dado un cambio de 180 grados, nosotros lo que buscamos es que se empiece a una discusión mucho más profunda sobre la calidad de la calidad educativa, por una parte, que en donde realmente la producción científica, el desarrollo tecnológico y la innovación tenga un impacto mucho más radical dentro de la sociedad ecuatoriana. Según Ramírez, es necesario seguir fortaleciendo la democratización en el acceso a la educación superior, sobre todo de los sectores que en el pasado fueron invisibilizados. Y obviamente tenemos que seguir avanzando en términos de acceso. Nosotros hemos propuesto la universalización al 2021 de la educación superior. Esto implica que tengamos alrededor más de un millón de ecuatorianos estudiando en la educación superior y puede llegar inclusive a un millón 200, un millón 300. En este contexto, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación lleva adelante la construcción de la Agenda 2035, con la participación de varios actores. Yo diría que es un contrato social dentro del sistema con la sociedad que trasciende a cualquier gobierno que venga y en donde se discuten cuáles son esos grandes lineamientos que no podemos nosotros claudicar para llegar a ser una universidad del futuro que permita la transformación social. El Plan de Gobierno 2017-2021 fue elaborado con los resultados de casi 2.000 convenciones ideológicas realizadas por la militancia de país, en la que participaron unas 70.000 personas. El ministro Ricardo Patiño, en un comunicado difundido este lunes por el Ministerio de Defensa, aseguró que atendiendo a la solicitud de los marinos contra almirantes Remigio Aro, Rafael Poveda y Darwin Jarrín, se aclara públicamente que ellos no han participado de ninguna manera en el plan y estrategia en contra de la Ley de Seguridad Social, ni han formado parte de algún equipo de trabajo con estos fines. Cada uno de los mencionados miembros de la Marina han solicitado la aclaración a través de los canales establecidos en el órgano regular y es por ello que el ministro Patiño informa que los oficiales rechazan contundentemente cualquier vinculación con el plan y acciones denunciadas, firma el comunicado el ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Y ahora le contamos que la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, se realizará del 17 al 20 de octubre en Quito. Hábitat 3, la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, se desarrollará en Ecuador, país que ha tenido un papel protagónico en el proceso inicial del evento. Hemos adecuado el edificio para que se convierta en una sede exactamente igual a la que hay en Nueva York de las Fuerzas Unidas. Están todos los purules para cada uno de los países, está muy bien, está quedando muy lindo. Durante Hábitat 3, en Quito del 17 al 20 de octubre, 30 mil representantes de empresas, gobiernos y la sociedad civil esperan revitalizar el compromiso mundial de pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos a través de la nueva Agenda Urbana. La nueva Agenda Urbana, que todos estamos seguros que se aprobará en Quito en octubre del 2016, este año, va a representar un avance muy importante. El país dará la bienvenida al mundo a través de un pabellón ubicado en el Parque El Arbolito, donde se exhibirán los atractivos de su cultura y diversidad, así como las políticas y proyectos que el Gobierno Nacional ha implementado a favor del desarrollo urbano sostenible. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa hizo un breve análisis sobre los resultados del plebiscito en Colombia, mientras que el canciller Guillaume Long señaló que el proceso para lograr definitivamente la paz no se debe detener, pese al escenario adverso. Aunque resulte paradójico, Colombia le dijo no a la paz. Pudo más la manipulación mediática y el accionar de líderes opositores al proceso, en un país que vive una guerra interna de más de cinco décadas. Tras el triunfo del no en el plebiscito del pasado domingo que buscaba refrendar los acuerdos de paz, entre el gobierno colombiano y las FARC, el canciller ecuatoriano Guillaume Long dijo que el proceso debe continuar. El mandatario colombiano Juan Manuel Santos reflexionó que pese al resultado adverso, el proceso no se detendrá. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato. Nos alegramos del mensaje del presidente Juan Manuel Santos. Primero que hay un cese al fuego. El mandatario ecuatoriano Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, publicó Terrible noticia para el mundo. Venció el no en Colombia. Nuestro abrazo al presidente Santos por su liderazgo y valentía. Escribiré un artículo en el telégrafo sobre el voto facultativo. 18.43% por el no. 18.27% por el sí. Diferencia de 0.015% del padrón. 63.3% no votaron. Es decir, de cada cinco colombianos, menos de uno vota por el no. Pero es suficiente para rechazar los acuerdos. Realmente para reflexionar. Según datos del gobierno colombiano y de organizaciones independientes, estiman que las FARC tienen hoy entre 7.000 y 8.000 combatientes y unos 6.000 milicianos que no están armados, pero que participan en redes de apoyo. La mayoría de ellos de acuerdo con los pactos en Cuba. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Convocaré a todas las fuerzas políticas para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. En la mayoría de departamentos colombianos, en donde las FARC está presente, él sí ganó abrumadoramente, pero él no se impuso con una mínima diferencia en el consolidado nacional. Ahora solo el tiempo lo dirá. Si Colombia finalmente consigue la tan anhelada paz, o desafortunadamente la guerra interna se logra perennizar. En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa. Al volver le contaremos cómo se conmemoró el Día Internacional del Adulto Mayor en el hogar de Anciano Santa Catalina. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Este 1 de octubre se conmemoró el Día Internacional del Adulto Mayor, fecha establecida por la ONU en 1990. Teleciudadana visitó el hogar de Anciano Santa Catalina, el cual funciona bajo convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Allí se evidenció cómo las políticas gubernamentales garantizan la óptima calidad de vida de este sector. Esta es la canción que practicaron en el hogar de Anciano Santa Catalina Laubouré para celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor. Doña Rosario Barahona y Rosa Delgado comentan que disfrutan mucho en este lugar, pues realizan varias actividades de distracción, pero sobre todo han encontrado el calor de una familia. Nosotros somos un grupo de hermanos que nos queremos, que nos amamos, tenemos mucha relación con cada uno. Se hace dibujos, trabajos manuales, se canta, todo eso. Al igual que ellos, 70.868 adultos mayores son atendidos a nivel nacional a través de los centros gerontológicos residenciales, centros diurnos, la modalidad de atención domiciliaria y espacios alternativos. Y quiero decirle también que hay muchas cosas bonitas en esta vida que todavía tenemos que vivirlas. El Hogar de Anciano Santa Catalina forma parte de los 482 centros gerontológicos que trabajan en convenio con el MIES. El objetivo general es brindar atención a las personas indigentes, personas que pueden colaborar para el mantenimiento de la obra. Y vivimos de la providencia de Dios y gracias también al MIES que colabora, que tiene un convenio con la Compañía de las Hijas de la Caridad. Domingo López, gerente del proyecto del adulto mayor del MIES, comenta que la excelencia en la atención a este sector es parte de la política de gobierno que promueve la participación activa de las personas de la tercera edad y garantiza su calidad de vida. Para nosotros como Estado, como Ministerio, no será un gasto los recursos que destinemos a este sector, sino que siempre será una inversión. En estos diez últimos años lo único que hemos hecho es recuperar esa dignidad, recuperar a esa persona que estaba en las calles. El artículo 3 de la Ley del Anciano, amparada en la Constitución, establece que el Estado protegerá de modo especial a los adultos mayores desprotegidos. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó al 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. ¡Feliz Día de la Mundo Mayor! Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Programa de Facilidad de Inversiones para Latinoamérica LIFE es una propuesta que busca mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores del país, esto a través del establecimiento del riego tecnificado y capacitación sobre el uso del mismo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Pequeños y medianos productores del país se beneficiarán con el proyecto de inversiones para Latinoamérica LIFE, el cual consiste en dotar de riego tecnificado y fortalecer capacidades institucionales a través de formación sobre el uso y aprovechamiento del agua, maquinaria e implementos de riego. El proyecto LIFE tiene dos componentes grandes. El primero que sería este, de complementaridad al tema del riego, y el segundo componente es un componente de desarrollar una escuela de riego. En esta escuela queremos formar, en primer lugar, a profesionales que están trabajando directamente con pequeños y medianos productores. En segundo lugar, lo que hemos denominado gestores de riego, es decir, los campesinos que tienen bajo su responsabilidad la operación inmediata del agua. Con el proyecto LIFE se intervendrá en cinco territorios demostrativos. Actualmente se han identificado tres. Píllaro, en Tunguragua. Poza Onda, en Manaví. Toacaso, en Cotopaxi. Son territorios en los que va a intervenir el proyecto del Banco Mundial para que teniendo al riego como un eje central, se articulen otro tipo de acciones. Acciones productivas, acciones de comercialización, acciones de agregación de valor, acciones de capacitación también, de rescate de semillas, etc. Es decir, de lo que se trata es de consolidar territorios integrales de desarrollo que sirvan como un modelo, como un espejo en donde otras experiencias del país puedan mirarse. De esta manera, pequeños y medianos productores mejorarán sus ingresos familiares e incrementarán la producción y productividad agropecuaria. Bueno, en el tema de irrigación estamos hablando de que queremos hacer alrededor de 12.000 hectáreas y unas 14.000 familias serían las beneficiarias. Y con capacitación tenemos un horizonte de alrededor de 3.000 personas. Para la ejecución de este proyecto, el Banco Mundial aporta con 80 millones de dólares, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo con 20 millones, el Gobierno Nacional con 20 millones y los usuarios con 8 millones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y ahora le contamos que 10 empresas ecuatorianas fueron las ganadoras del primer concurso Ingeniatec, el cual busca impulsar la innovación y desarrollo tecnológico en el país. Este programa busca sustituir 370 millones de dólares en importaciones para los próximos cuatro años. La demanda nacional de transformadores eléctricos, cables, conductores, ascensores y dispositivos médicos será atendida por productores ecuatorianos, ganadores del concurso Ingeniatec. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien asistió al evento de premiación, resaltó que en Ecuador sí existe innovación y desarrollo tecnológico. Se trata de sustituir lo importado por ecuatorianos con una producción fortalecida, con calidad, no solamente para el mercado o los consumidores ecuatorianos, no solamente para el sector público. Buscamos, sí, ser un ancla, un ancla para que ustedes aumenten su capacidad productiva, su capacidad instalada, su desagregación tecnológica, su componente nacional, para que se preparen para proveer no solamente al sector público, sino también al sector privado ecuatoriano y las exportaciones. Un total de 10 empresas fueron las ganadoras de este programa que busca sustituir 370 millones en importaciones para los próximos cuatro años. Estamos convencidos que la compra pública es un mecanismo para fortalecer y desarrollar la industria nacional. Y esperamos que en todas esas modalidades de contratación la industria nacional adicionalmente a ser un actor sea un protagonista dentro de la misma. Esta iniciativa, además de impulsar el cambio de la matriz productiva, genera empleo, pues las empresas ganadoras tienen asegurados contratos de compra pública hasta 2020. Que en conductores y transformadores se puedan sustituir más de 130 millones de dólares hasta el 2017, así como también en camas, insumos hospitalarios, insumos médicos y ascensores por 80 millones de dólares más. Durante el evento también se reconoció a los ganadores de Banco de Ideas. Uno de ellos es Hang-I, un dispositivo para personas con discapacidad. Mario Puruncajas, presidente de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, recordó que el principal objetivo de la tecnología es mejorar la calidad de vida. Me siento muy satisfecho al escuchar de que nuestro país ya no es el de la época en que todo esperábamos del exterior. Ya existen muchos técnicos que pueden hacer actividades que era solamente un sueño. Con estas iniciativas, Ecuador fortalece su trabajo para romper esa dependencia tecnológica y convertirnos en un país de ciencia, innovación y tecnología. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Martes 4 de octubre, tiempo de hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros. Al volver le contaremos cómo se efectuó el rescate de 6.000 inmigrantes que navegaban hacia Italia. Ahora es tiempo de conocer las noticias del mundo. Combatientes talibanes lanzaron un ataque sobre la ciudad de Kunduz, la cual forzó a los residentes a refugiarse en sus casas un día antes de que inicie una conferencia de donantes para solventar los retos que enfrenta Afganistán. Un ataque talibán se registró la madrugada de lunes en la importante ciudad de Kunduz, al norte de Afganistán, en vísperas del inicio de una conferencia de donantes en Bruselas. Los intensos combates con fuerzas gubernamentales comenzaron en los ingresos sur y este de la ciudad y avanzaron simultáneamente hacia el centro. Los habitantes se vieron forzados al cierre de comercios y a refugiarse en sus casas. La reunión de 70 países en Bruselas evaluará ayuda financiera para Afganistán. Los talibanes denunciaron en un comunicado que solo significa llenar bolsillos de contratistas sin apoyo a la gente. Alrededor de 6.000 inmigrantes han sido rescatados en el canal de Sicilia mientras navegaban rumbo a Italia a bordo de 39 embarcaciones. Tres años después del desastre de Lampedusa, el Mediterráneo sigue cobrándose vidas. Italia ha celebrado la primera jornada nacional en memoria de las víctimas de la inmigración para recordar el naufragio en el que murieron 366 inmigrantes, entre ellos muchos niños. El ministro italiano del Interior ha insistido en que Europa no puede permanecer observando desde el balcón lo que ocurre en el Mediterráneo. Este es un llamamiento que significa querida Europa, despierta, porque cuando te comprometes con un gran país como Italia para reubicar a los inmigrantes y no cumples tu compromiso, hay una falta de fiabilidad que hace presagiar un mal futuro. Nosotros cumplimos todos nuestros compromisos. En este tercer triste aniversario casi 6.000 inmigrantes han sido rescatados en un solo día en el canal de Sicilia. También han sido recuperados nueve cadáveres. La tragedia de Lampedusa dio origen a la operación Mare Nostrum. Desde entonces han llegado a Italia más de 467.000 inmigrantes, 132.000 este año. Un tercio de ellos son sirios, aunque la mayoría provienen del África subsahariana. El aumento de la actividad del volcán de Colima en el oeste de México ha obligado a la evacuación de cientos de habitantes de comunidades ubicadas en zonas de riesgo. Las autoridades mexicanas aumentaron el perímetro de seguridad a 12 kilómetros en el estado de Colima, al oeste del país, ante el rápido crecimiento de la actividad del volcán de fuego. Protección Civil informó que la lava ha escurrido casi un kilómetro desde el cráter, cuya cima se eleva a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar. Unas 400 personas han sido evacuadas de las comunidades cercanas al volcán. Los perímetros de seguridad se establecieron de acuerdo con la erupción de julio de 2015, cuando el material arrojado por el volcán de fuego llegó a 11 kilómetros de distancia. Este coloso es uno de los dos volcanes más activos en el país, junto con el Popocatépetl, de unos 5.500 metros de altitud y localizado a unos 80 kilómetros de Ciudad de México. Regresamos al contexto nacional y nos trasladamos al norte del país. Fascinante por su naturaleza y su gente, la provincia de Imbabura o provincia de los lagos es una de las regiones con mayor interculturalidad del país, convirtiéndola en un gran atractivo para turistas nacionales y extranjeros. Los atractivos de la provincia de Imbabura para los turistas son muchos y variados. La fábrica Imbabura, ubicada en Atuntaki, es un museo que revaloriza la historia y cultura local. Sus guías especializados recuperan la memoria de este ícono industrial del Ecuador. Los guías somos profesionales dentro del área turística. Nosotros mostramos toda la parte histórica, cómo inició el cantón, la evolución que tuvo cuando la fábrica llegó a este sitio también en 1924 y también ver esta gran... vemos las máquinas, por ejemplo, es lo que más les emociona. Entrar a las salas y ver que es completamente grande y la gran cantidad de personas que trabajaron acá, eso es lo que más impacta. Otavalo es uno de los epicentros turísticos del país. En este valle se aloja el lago San Pablo, el más grande de la provincia, con una amplia oferta de actividades de entretenimiento. Y en la ciudad, la habilidad textil de la etnia quichua de los otavalos se luce en el mercado de artesanías más grande de Sudamérica, al que acuden visitantes del mundo entero. A los encantos de Imbabura se suma ahora una nueva atracción, el ferrocarril. Un tren turístico que parte de la misma ciudad de Otavalo para mostrar en todo su esplendor los paisajes andinos, haciendo parada en Yachay, la ciudad del conocimiento. Yachay se ha convertido en un nuevo polo de actividad turística, como el Jardín Botánico Yachay, proyectado para ser uno de los más importantes de Sudamérica. Es un espacio de investigación tecnificada, de conocimiento tecnificado, donde vamos a apostarle a la investigación interdisciplinaria. Nuestro propósito es la conservación, la investigación, y para ello el Jardín Botánico es un espacio integral de investigación, un espacio integral de conocimiento. La misma ciudad es un espacio de experimentación. Con espacios que combinan el aprendizaje y el recreo, la ciudad del conocimiento ofrece a los turistas áreas verdes, zonas de camping y senderos ecológicos. El potencial turístico del Ecuador tiene así en Imbabura una de sus mayores fortalezas. De esta manera terminamos la primera emisión de su noticiero ciudadano. Me despido deseándole un excelente día. Dios mediante, nos veremos el día de mañana.